Tengo aquí el típico G502 que desde hace un montón de años es uno de los mouse más vendidos en el mundo gamer sí que es verdad que ahora pues hay otros ratones como por ejemplo algún Razer y tal que están sacando un poco de protagonismo vale pero bueno yo creo que esto es uno de los ratones más reconocibles e icónicos del mundo gamer ahora mismo y con las cosas que son icónicas caras y que la gente quiere pues siempre aparecen copias chinas no literalmente copias plagios descarados que puedes puedes encontrar en tiendas pero con lo que me quedo flipando es con esto esto además bueno he abierto ya la caja se nota pero tampoco os penséis que me venía mucho mejor que como lo estáis viendo esto es un G502 gaming mouse pero hay algo raro aquí verdad tipo de mouse gaming mouse ok modelo G502 cable USB sensor A725 what frame rate 60 IPS es rarillo esto no aquí hay algo muy raro aparte de que no pone Logitech en ninguna parte verdad bueno lo que pone es Made in China como una casa players exclusive gaming mouse G502 esto es lo típico que le dices oye que mouse me compro va cómprate el G502 y te vas a Amazon buscas G502 y te sale esto y dices wow me he comprado el G502 pero cuando tu amigo lo ve te dice aquí hay algo raro no empezando por el logo hombre es una buena imitación es una buena imitación el anterior como podéis ver es prácticamente idéntico en el diseño lo que pasa que como decíamos antes tiene el logo de Logitech al revés además lo peor de todo es que la caja me venía así de hecha polvo o sea vino como toda hecha mierda o sea toda bollada toda hundida aquí tenemos una ficha técnica del producto ok que además es una pegatina no o está corta no está cortada como muy mal cortada o sea mirad está cortada como si yo hago así con un montón de papeles está cortada como el culo está toda en chino está sin rellenar porque aquí hay una tabla donde hay una columna a la izquierda pero la parte de la derecha de la tabla no tiene nada sabes es que literalmente no está ni rellena sabes luego el resto está todo en chino y del otro lado pues me explica cosas en chino también G502 y bueno supongo que me explica que hace cada botón por lo que yo veo vale y aquí está la caja también venía así hecha polvo vale o sea como podéis ver no lo he abierto wow esto pesa como ocho kilos tío a ver comparado con el anterior bueno tampoco tampoco se queda corto vale vamos a ponerlos uno al lado del otro a ver este G502 tiene su uso eh no es nuevo 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 vale así así de buenas a primeras es como encuentra las siete diferencias no bueno empezando por el hecho de que esto de aquí en el G502 tradicional tiene como unas luces pero voy a enchufar este para que lo veáis este tiene como unas luces que te indican los DPI's actuales vale luego este tenía una tapa trasera donde podías poner más o menos pesos o sea ponerlos o quitarlos que esto en el nuevo modelo ya no viene y bueno en general pues este es el G502 que todos amáis y conocéis y aquí tenemos el G502 impostor para empezar el grip de aquí del lateral no se parece en nada o sea este tiene como una gomita con un patrón y tal veis como unos triangulitos en este no se han molestado ni en poner la goma le han hecho una forma de plástico que es plástico no es goma ni nada y es bastante fea no se parecen como las aletas de una ballena o algo así no sé una cosa muy rara aquí también aquí han puesto un triángulo ahí de metal y en plan bueno y a tomar viento con aspecto de metal como metálico pero no es metal ni de broma es plástico vale luego que más los dos botones laterales están el botón este de aquí que es como para modo sniper que este también lo tiene pues también está pero ninguno tiene ningún nombre ningún símbolo ni nada ahora os pongo uno al lado del otro y por la forma sí que se parecen bastante son bastante similares o sea da el pego los botones delanteros también son iguales y este creo que el pico le sale un poco más para afuera no la rueda la rueda es súper distinta también vamos a probar la rueda a ver este tiene una rueda muy especial que es mítica de este mouse que es que de buenas a primeras es así como durita y cuando le damos a este botón tiene scroll infinito o sea no para de girar nunca siempre gira hasta que no le damos aquí y cuando le damos aquí ya se vuelve durita de nuevo y cuando lo soltamos pues tiene rotación infinita vale pues este de aquí como será la rueda pues es una rueda normal y corriente no es una rueda horriblemente horriblemente mala y sólo haciendo así ya tiene el rattle este tiene un poquito de rattle pero muy poco pero este estas son unas maracas este mouse tío la parte de abajo no se levanta ni se pueden poner pesos y además es como súper fea la parte de abajo está como súper mal hecha o sea es como una copia china malísima lo voy a pesar vamos a empezar con el g502 sin pesos g502 sin pesos son 125 gramos para que os hagáis una idea 126 ok y g502 no sé cómo llamarle al g502 este falso legotec what pesa menos a ver 125 y 115 bueno pesa 10 gramos menos eh no está mal pero pero es horrible eh ya os digo que no solo por ese peso no vale la pena es de lo peorcito que he visto en mi vida vamos a enchufarlo ok tiene rgb por lo menos pero tiene rgb por todos lados eh tiene un rgb aquí abajo también que el otro no tiene que el logitec no tiene y tiene un sensor que no conoce nadie tampoco o sea es bastante rara el modelo y todo y tiene luces incluso aquí delante ah no es la luz del sensor que es como súper que es esto tío pero menuda luz le han puesto al sensor o sea es una linterna el sensor madre mía claro esto tiene un sensor hero ese es el g502 hero que tiene sensor propio propietario de logitech que no emite ninguna luz luego por ejemplo yo que sé si cogemos un mouse aleatorio como este de aquí el cape town vale este tiene un sensor pwm tope de gama vamos a enchufarlo a ver si hace luces es que eso parecía la bat señal tío sabes vale tampoco tiene ningún led extraño ni nada por el estilo pero este mirad mirad pedazo de led o sea esto te deja te deja ciego yo creo que porque el sensor es láser básicamente vale en cuanto a uuuh dios mío cuanto jittering o sea es chino 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 o sea es basura este mouse es malísimo eh malísimo 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 pero la gente de g wolfs por ejemplo son chinos también y hacen buenos ratones pero bueno digo chino porque está todo en chino es una copia china la típica copia china porque esto en europa no sería no sería posible o sea fabricar esto en europa sería súper ilegal todo sólo esto lo permiten sólo empresas en china sabes o sea allí no hay ningún tipo de legislación que te proteja sabes y puedes hacer estas cosas pero esto es una copia pirata en toda regla hay de chinos a chinos exacto hay chinos top hoy en día y chinos hay tope de gama de la hostia como los y wolfs por ejemplo y luego están estos chinos que son los chinos malos que te dejan dejan ciego en el láser bueno pues ésta ha sido la falsificación del g502 la verdad que es bastante falso pero a la vez da mucho el pego y